¡No! Más o menos la base del equipo eran unos 10-12 jugadores del año anterior y tuvimos que hacer 12 fichajes, la pretemporada siempre los chicos al final no tienen sueldo, eso es más complicado aún a la hora de decirles que en agosto hay que empezar el día 15 a entrenar, pero bueno, al final la pretemporada yo desde principio los chicos estuvieron al 100%, desde el principio ellos creían en el objetivo que se iba a marcar y creían en el propósito de la temporada y creo que esa es la clave, que ellos desde el principio han creído que se puede conseguir un ascenso a categoría preferente y yo creo que es la clave de la temporada Ya más allá del ascenso, el objetivo es hacer historia que ya la estés haciendo, a día de hoy sois el equipo más en forma de Madrid, 10 victorias consecutivas, muchos entrenadores estarán viendo esto, ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el truco? No es el secreto ninguno, al final trabajar cada partido como si fuera una final, al final la temporada es muy larga, puedes tener esta racha de 10 partidos ganados y luego al final tener 3 tropiezos seguidos y poder no ascender o poder no conseguir el objetivo y al final es el hambre, el hambre que tiene el cuerpo técnico, el hambre que tienen los chicos, el hambre que tenemos todos de poder hacer cosas por Andes este año de poder conseguir el ascenso que es nuestro objetivo del principio y creo que esa es la clave, la clave es ser una familia, la clave es ser un equipo siempre dentro y fuera del campo y la verdad es que los chicos están dando el máximo cada día para poder conseguirlo Es que además parece que como entrenador no entrenas al fútbol, estás jugando al FIFA o al Football Manager porque el año pasado lo hagas un ascenso histórico ya también de segunda a primera regional y este año debutando en la categoría vas en ascenso también, o sea, ¿cómo se hace? ¿qué proceso lleva que un equipo recién ascendido compita también? Bueno, al final es rodearte de jugadores que son muy buenos, jugadores que tienen mucho nivel para poder competir Yo desde que entré en el club traje jugadores que yo había llevado en categorías inferiores que tienen un nivel por encima de la categoría que empezaron, que empezamos en tercera conseguimos el ascenso a segunda, conseguimos el ascenso a primera y este año pues estamos peleando un ascenso a preferente que ya serían palabras mayores y creo que al final el mayor secreto que tiene esto es la ilusión, la ilusión por querer crecer, la ilusión por querer ganar, la ilusión en el cuerpo técnico, la ilusión en los jugadores y yo creo que al final el objetivo va a estar cerca, vamos a estar peleándolo hasta el final y creo que tenemos actitudes para poder meternos en preferente a lo que viene Otro mérito que podemos sumar a tu gestión es que estás compitiendo contra equipos muy históricos como Lucero Linces, contra el que juegas este fin de semana o un equipo prácticamente sub-23, ¿cómo puedo decir que unos niños peleen en campos tan difíciles como Castro Serna? ¿Cómo los lleven? ¿Cómo el propio Casillas? ¿Cómo lo has logrado? Sí, al final el equipo joven, desde que vinimos eran chicos que habían ascendido de juveniles, todos sub-23, hay algunos con 24, pero creo que el equipo tiene que ser joven Al final el chico joven tiene ilusión, al final el chico joven tiene ilusión, alguien como yo por ejemplo, que tampoco soy muy mayor, que yo tengo 29 años Al final la gente con esa edad busca más la cuestión económica, que te puedan remunerar más, ya no entrenas igual, ya no tienes la misma ilusión Ya sabes que no vas a poder llegar a jugar en categorías altas y la verdad es que los chicos pues sí la tienen esa ilusión, sí tienen esa ilusión El club hace un esfuerzo muy importante, Daniel Presidente, de aunque sea darles algo por partido ganado para poder repartirse los países del Sena, no les da para más Hay otros equipos en la liga que sí tienen sueldos, los jugadores tienen sueldos y tienen gente con experiencia Pero al final yo creo que cuanto más joven sea una plantilla, más hambre va a tener, más va a querer crecer, más va a querer ganar Y yo creo que el perfecto conjunto entre esa juventud y algo de experiencia es la que hace a los equipos competir para poder estar arriba ¿Qué deseo le pedirías al fútbol, ya no solo para esta temporada, un deseo para el monstruo del balompié? Sí, crecer, crecer, que el año que viene tengamos más niños en cantera, que el primer equipo hacienda, que estemos en preferente y con un buen equipo para poder competir Porque no solo es ascender, es luego competir y seguir compitiendo Y yo es el de eso que pido, que el club crezca, que los chicos que estén en el monstruo del balompié sean de club Que quieran estar en el club, que quieran jugar en el primer equipo, que quieran llegar al primer equipo Y yo creo que esa es la clave para que un club pueda crecer y un primer equipo también luego pueda crecer y seguir creciendo y seguir bajando Y te vamos a poner ya en un compromiso aquí en Puebla FM para cerrar ¿Qué apuestarías si el equipo ascienda preferente este año? Personal, ¿qué te jugarías ahora mismo aquí delante de la cámara? No lo sé, no lo sé, eso tendrías que negociarlo con los chicos Que al final son los que siempre mandan en esas cosas Pero no sé, no sé, no sé que me jugaría Pelo no tengo mucho, así que no voy a poder hacerme nada en el pelo porque no está para tocamientos Pero bueno, yo que sé, lo que me proponga la cadena, lo que me proponga el club Yo prometo que lo hago Muchas gracias Bueno, Pedro, cuéntanos un poco cómo se vive el día a día con este monstruo, con este grupo Que está haciendo historia en una categoría tan difícil como primera regional Pues bueno, la verdad que muy bien Tenemos un trabajo de grupo increíble La verdad que somos como una piña Y al fin y al cabo en el día a día de los entrenamientos te motiva a seguir Porque el cuerpo técnico nos da mucha confianza Los jugadores nos damos confianza entre nosotros Y al fin y al cabo los entrenamientos salen genial Es lo que más nos motiva A día de hoy sois el equipo En el momento estamos grabando esto Sois el equipo más en forma de la Comunión Madrid En senior, ni en tercera regional, ni en segunda, ni en primera, ni en preferente Hay un equipo que lleve 10 victorias en este momento seguidas ¿Cómo os sentís vosotros? ¿Y cuál es el secreto para llegar a eso? Pues nos sentimos súper especiales Pero a la vez con más ganas de seguir adelante Y seguir ganando partidos Porque al fin y al cabo creo que llevamos una dinámica genial Debido a lo que te he dicho antes La forma en la del trabajo que trabajamos día a día La confianza que nos dan los místers Y yo creo que el secreto está en lo dicho Al fin y al cabo puedes aportar mucho futbolísticamente dentro del campo Pero si tienes una gran plantilla que trabaja día a día Que se esfuerza, que cada entrenamiento es un día de guerra por así decirlo Creo que el secreto está en eso Dentro, darlo todo y fuera, ser una gran piña Si ya tiene mérito tener 10 victorias seguidas Más mérito tiene siendo un recién ascendido Cuando llegasteis en julio, agosto, pretemporada ¿Cómo os esperabais esto? Yo la verdad que desde mi punto de vista nunca lo he imaginado La verdad porque empezamos el año No era constante A ver, al fin y al cabo no todos nos conocíamos Y no era constante Es decir, flojeábamos en muchos aspectos Sobre todo lo dicho, lo de la piña Lo de venir aquí a entrenar y darlo todo Creo que al fin y al cabo ha sido día tras día Venir aquí, esforzarse, la motivación La motivación de un partido ganar o otro partido ganar Y es lo que nos está haciendo ir para arriba Es que encima las victorias Ser recién ascendidos también hay que sumar Que puede ser un filial prácticamente Porque sois casi todos sub-23 Sois niños como se dice ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros Para dar ese salto al fútbol senior prácticamente muchos Y estar compitiendo este nivel? Pues yo creo que lo dicho Es cuestión de ganas, ganas Cuanto más ganas pones Más te motiva a venir a entrenar Porque al fin y al cabo Puedes venir muchas veces a entrenar Que llegas desmotivado A lo mejor porque has tenido un día malo Pero llegas aquí, te motivas Te juntas con gente, lo dicho, de tu edad Que tiene ganas de jugar al fútbol Y de demostrar que somos un equipazo Y al fin y al cabo es lo que digo Que te motiva, vienes aquí Y al ser tan jóvenes Pues tienes esa chipa de estar aquí dentro De estar con sus bromas Saber cuándo trabajar Y eso es lo que hace que el equipo tire para arriba ¿Como equipos definís más como talentosos o luchadores? Yo diría que tenemos un poquito de las dos cosas Porque al fin y al cabo yo creo que sí Puedes tener mucho talento Pero si no luchas cada partido Cada entrenamiento No llegas al objetivo Y yo creo que al fin y al cabo Lo hacemos muy bien Porque somos jugadores que tenemos mucho talento Cada uno aporta su granito de arena Y luego luchamos Pero porque nos gusta Nos gusta competir Nos gusta ganar Si uno va a la guerra Los demás vamos detrás Eso es lo que yo veo Sinceramente jugáis en muchos campos pequeños El propio Casillas es muy pequeño Castro Serna que os toca este fin de semana Los Llevenes Campos muy pequeños Que para gente rápida Con gusto por el balón Es difícil ¿No os gustaría a lo mejor la ilusión vuestra Sería jugar en el campo de ahí detrás Con el móstoles, balompié Pero en el soto Hombre Es una cosa muy clave Es decir Al fin y al cabo Eso ayuda a la motivación A la motivación de salir ahí Al campo Espe natural El campo grande Que venga gente Porque al fin y al cabo Viene mucha gente a vernos jugar Yo creo que por lo dicho Porque nos ven Y es talento Es lucha Es garra Es poder ir Perdiendo 1-0 Y querer no empatar Sino ganar el partido Sea el minuto que sea Y es una ilusión muy grande Es decir Si llega el momento De jugar un partido ahí Por lo que sea Pues yo creo que va Va a haber una Motivación mayor aún ¿Cuál es el techo De este club Ya para acabar? Porque parece que no tiene Pues yo creo que El techo Lo ponemos nosotros mismos Es decir Lo que es Los directivos Los entrenadores Los jugadores Las categorías inferiores Yo creo que lo vamos a poner nosotros Y yo creo que El techo No vamos a tocar Hasta que no No paremos Es decir Si seguimos todos los días Luchando Trabajando Intentando hacer este club Aún más grande Yo creo que esto Va a llegar a muy lejos Va a llegar a muy lejos Muchas gracias Hasta que no Gracias.